hola qué tal cómo andan señoras y señores chicos y chicas niños y niñas bienvenidos cuarta temporada de con negocios se arranca otro año más en el grupo de comedios gracias a manuel y oscar marvaso por bueno por estar por permitirnos hacer otra vez el programa algo bien venimos haciendo gracias a javi gracias a carlos los operadores que siempre están para estar editando para que el programa salga lo mejor posible nos metemos en el mundo de las mascotas nos metemos en el mundo de eucanuba que la está rompiendo me dicen me cuentan que la está rompiendo el mar de plata y hoy tengo un invitado que te va a contar un poquito si todavía no te fuiste si estás pensando arrancar ruta en los próximos días ir en febrero de vacaciones a mar de plata bueno llévate la mascota porque la mascota tiene playa propia bueno ahora te vas a enterar pero primero agradecer a homín por acompañarnos como todas las semanas hace cuatro años que me informa parte de con negocios y sigue confiando en nosotros gracias también a panacom a cristian soria todo su equipo por estar acompañándonos en la cuarta temporada de con negocios y ya estaba no hablo más no hablo más no me quiero equivocar mira lo que es esto no lo que es la tecnología antes teníamos la papeleta teníamos la computadora tenemos el celular el celular donde yo puedo leer a ver el invitado que nos va a visitar quien nos va a acompañar hoy nos acompaña virtualmente pronto lo vamos a tener acá en el estudio cuando esté por buenos aires no porque es de mar de plata nos acompaña juana tilio di paolo veterinario asesor técnico de eucanuba que te va a contar un poquito cómo se están moviendo en la playa de mar de plata y te va a anticipar de lo que te vas a encontrar cuando allá arranques en los próximos días rumbo a la costa cómo andas juan todo bien qué tal cris un gustazo charlar con vos como siempre todo tranquilo todo tranquilo acá en la ciudad de mar del plata como bien decías disfrutando de del hermoso día que nos está tocando veníamos de una semana medio fea en relación al al clima y bueno ayer y hoy se acomodó y estamos teniendo unos días impresionantes para para disfrutar de la playa la pregunta que yo tengo que decir es no juan tenés tenés un tiempito para decir me voy a mojar un poco me voy a disfrutar un poco del agua con la familia o eso son una de las una de las tantas personas que en plenas vacaciones está laburando cuando los demás disfruta del sol del agua tema álgido y que tocaste cristo la familia casi que me quiere matar pero bueno nada trabajar en mar del plata durante estas duran laburando durante el año pero cuando te toca la temporada acá todo el trabajo se incrementa entonces cuando el resto piensa en la costa en mar del plata y en la temporada nosotros pensamos en vamos a tener más trabajo así que no nos queda otra y bueno nos tenemos que organizar en relación a eso no en la temporada de una ciudad que depende mucho del turismo así que dejar a la familia ahora cortamos esta nota dejo la familia en la playa y yo sigo para para adelante un poco para la playa y es donde vamos a hacer un par de notas también ahí así que bueno así es el trabajo acá en la ciudad que dependen del turismo como te decía recién doña rosa y don ramón ponele se están preparando se van el fin de semana de vacaciones se van a la vieja mar del plata no donde a la histórica donde siempre fueron a vacacionar y se van con el pichichu se van con el perro yo les digo vayan ahí a al parador que esté ubicado a 50 metros del faro al sur de mar del plata y dentro del complejo de playas el balcón no ellos me van a entender cuando le diga hay al faro que vas a poder llevar a tu mascota y vas a ver que la vas a pasar grande ya le pasé la primera parte ahora vos decime qué es pasarla en grande para que yo le mande el vídeo obviamente y vaya derechito a playa canina bueno en ese resumen que esa introducción que hiciste cris está el secreto el secreto de esta playa si nosotros hablamos de una playa particular en la costa marplatense es medio difícil no decir bueno que puede llegar a tener de particular una playa en mar del plata como convenzo a alguien de que la playa es particular habiendo tantas y tan lindas y me agarro de tu introducción dijiste les voy a decir que pueden ir con su mascota y ahí está la clave si querés venir a la más con tu mascota a la playa es el único lugar no hay otro no tenemos otro lugar que esté preparado para que alguien que viene a veranear a mar del plata pueda hacerlo con su perro sin que esto sea una preocupación que podés venir con tu perro ahora que haces cuando te vas a la playa vas a ir a un lugar donde la gente te va a mirar raro así que haces acá con el perro en cambio gracias a esta playa canina la playa y es como bien decías ahí cerquita del faro tenés la posibilidad de ir con tu perro y la playa está preparada para eso la playa está preparada para que vos vayas con tu perro tenés no sólo desde el punto de vista de la estructura o sea de la infraestructura del bañario esto es carpas especialmente preparadas para que vos puedas tener tu perro ahí con vos compuestos de hidratación compuestos sanitarios para los perros con carpas específicamente preparadas para ellos sea el propietario va a tener su carpa y dentro de su carpa tiene un espacio con una pequeña carpa para que su mascota pueda disfrutar de la playa a la par de él y tener un lugar con sombra te decía recién con con agua fresca constante para evitar riesgo de salud eso es lo más importante obviamente desde el punto de vista sanitario pero desde el punto de vista de entretenimiento también tiene un montón de actividades que puede practicar el perro junto con 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 su compañero humano no esto es y poniéndolo desde este desde este punto no de este foco desde el centro en esta playa es el perro entonces las actividades están preparadas para el perro y obviamente si es su compañero humano sin su compañero de la familia quiere acompañarlo claro que puede estas actividades son pileta especialmente preparada para perros esto no es una pileta vas un balneario donde hay una pileta para las personas está acá está la pileta para los perros hay pistas de agility que es es un tipo de entretenimiento no el perro tiene que sortear diferentes tipos de obstáculos y obviamente que esto es un entretenimiento no lo comparte con con su propiedad y hay hay instructores que te ayudan a que el perro se desarrolle en estas en estas áreas de entretenimiento tiene lugares para hacer caminatas hay surf canino tenemos instructores en la playa que nos van a enseñar a practicar el surf con tu perro no fui a la playa a hacer surf no mi perro va a hacer surf yo lo estoy acompañando no yo no toqué nunca una tabla una tabla de surf y el perro va a poder hacer surf ahora ahora con esta me matas y si me respondes esta me matas no imagínate que estás en el parador lo más pancho tranquilo disfrutando del sol traeme una cerveza traemos una gaseosa traemos un choclo un sanguíneo el perro que te pide si te pide el perro que para el perro para el perro están los treats de eucanuba claro está bueno tenemos así que también tenemos ahí para nosotros le decimos creo lo hemos charlado ya en notas anteriores le tenemos ahí le decimos premios en realidad son una unos unos treats unos unos unas golosinas pero son saludables si en cuanto a su composición nutricional no es una golosina no es algo que tenga que tener cuidado decir bueno no si le doy esto estoy cometiendo un error en cuanto a la nutrición como son las golosinas en los nenes no le das un caramelo le está un puñado de azúcar entiende le das unas mejores un puñado de grasa en estos casos son premios saludables la aprovecho este espacio no que justo me nombraba que le podemos yo me pido una cerveza que le puedo pedir a mi perro ahí en el balneario lo tanto los chicos que se dedican al cuidado las mascotas como aquellos que están para ayudarnos en el entrenamiento o el aprendizaje de nuestros perros en el bañario los utilizan para premiarlos no para premiar a los perros esto es realice una buena acción algo que yo quiero en premiar o sea que está bueno el comportamiento que tuvo o la respuesta algún estímulo que tuvo entonces utilizo estos treats entonces ahí los chicos del bañario tienen andan con unas rioneras ahí con con nuestros treats y constantemente ante determinadas acciones que necesitamos que son positivas para la relación perro propietario y las tenemos que reafirmar ahí utilizamos estos estos trips que insisto lo más importante de todo son saludables ya es alimento tienen tienen una importante fuente de proteína recontra digestible cuidan el aparato digestivo refuerzan el sistema inmune cuidan la piel y el pelo es alimento eso es lo importante lo que pasa es que la palatabilidad o sea que sea tan rico hace que nosotros podamos utilizarlo como un premio porque yo se lo doy a mi perro a partir de esto que te decía no de que algo que quiero que quiero estimular en él y le digo tomate doy esto que es riquísimo que te va a parecer riquísimo y en seguida asocia no este comportamiento que hice este este esto que hice que está bien con ese refuerzo positivo a partir de la administración del treats y lo reafirma entonces después así lo aprende y más fácil que lo haga condicionamiento operativo que se llama en en adiestramiento este alimento este trix lo disfrutan en la playa en playa canina pero acá en buenos aires también es para cualquier raza de perro para cualquier tamaño de perro cualquier edad es no obviamente son específicos no recordemos que tanto la nutrición de los perros como la de al igual que pasa con la de los seres humanos no son específicas no todos comemos lo mismo y en la misma cantidad entonces si bien a que puede ser para cachorro y para adultos y de diferentes tamaños hay uno para cada uno y si hay para gorro hay para adultos y es chiquitito y hay para adultos y es de talla mediana o grande ahí específico porque obviamente los requerimientos dentro de estas de estas condiciones fisiológicas de los perros varían o si es cachorro tiene otros requerimientos entonces obviamente que el premio si no sería un hipócrita no te goche es un premio saludable y es igual que el de un adulto y sus requerimientos son diferentes es mentira entonces son específicos tenés si tenés un cachorro tenés específico para cachorro específico para adultos y adultos obviamente si es chiquitito o grande de tamaño también hay diferencia en los requerimientos y también las atendemos desde el punto de vista nutricional por eso te decía es una golosina pero es saludable y si es saludable tiene que cubrir los requerimientos del perro y sabemos que diferentes tamaños diferentes edades diferentes requerimientos casi como un silogismo no quiero que me digas saber que nos metamos un poquito que lo vas a saber hacer lo vas a saber vos mejor que yo no mucho mejor meterte en la cabeza del perro no en la cabeza del perro que el perro a la mascota mejor dicho en este caso sabe que tiene su espacio en esta playa sabe que tiene su carpa sabe que tiene sus actividades sabe que está de vacaciones me da una pregunta capaz muy sencilla de mi parte pero es lo que quería que me preguntes como como lo vemos como hay que decirlo que es un veterinario obviamente con mucha historia y obviamente la tiene muy clara en la materia no sé si te agradezco de re no sé si tanto pero bueno trataremos de responder el criss en no es una pregunta para nada es una pregunta básica ni tonta ni mucho menos es una pregunta que la mayoría de los propietarios puede tener en relación a qué es lo que se le pasa por la cabeza a su perro eso es estar recontra claro y y también está claro a ver sin sin conocer en profundidad la psiquis de un perro nosotros obviamente a partir de las manifestaciones del perro en determinadas situaciones de las cuentas si un perro sufre está contento la está pasando mal está pasando bien evaluamos cómo cómo responde a los estímulos del entorno y a partir de esa respuesta más o menos uno se puede dar un ideal si está entendiendo lo que está pasando si la está pasando bien o mal entonces ese punto de vista la mejor respuesta es ver a los perros en la playa ver a los perros en el parador y es es increíble te digo que decía vos tengo un montón de años en medicina veterinario un montón de años en relación ya más de 20 en relación a las mascotas y parece mentira pero a mí hasta a mí me sorprendió ver a los perros en este espacio de recién me decías criss entienden del perro vos ves a los perros llegar a la playa es increíble se te pone la piel de pollo o sea no no lo podés creer ver la felicidad con la que llegan a la playa con la que a ver el perro y es un integrante más de la familia entonces los propietarios hoy los llevan a compartir un montón de experiencias y el perro esas experiencias fortalecen el vínculo perro ser humano entonces tal cual como lo disfruta ese fortalecimiento es no es unilateral es bilateral o sea lo disfruta el propietario al compartirlo con su mascota y lo disfruta el perro al compartirlo con el ser humano tenemos miles de años relacionándonos perro ser humano entonces cualquier cosa que hagamos que desarrollemos en compañía de ellos después estos miles de años de evolución de ambas especies a la par no es que sólo el perro evolucionó pegado al ser humano y sino que las especies evolucionaron juntas entonces cualquier cosa que hacen es es fortalece el vínculo y como lo disfruta el ser humano y que obviamente ser humano te lo puede decir y es más tangible en el caso del perro quizás como te decía hace un ratito sin saberlo es el comportamiento que tiene ven la felicidad que el perro está manifestando de compartir esos espacios con la persona con el ser humano y ahí te das cuenta que está entendiendo y recontra claro que ese lugar está preparado para él y para el ser humano y para compartir ese espacio los miraba en esta pista de agility el ser humano ahí y relacionándose interactuando con su perro y es increíble realmente se te pone la piel de pollo insisto para mí después de 20 y pico de años de profesión me sorprendió me sorprendió y para bien no es increíble que pasiones que pasión que tiene por la profesión que pasión que tiene por los perros se me arrancó tímida la entrevista pero cuando empezamos a hablar de las mascotas ahí largo y la verdad que muy bien antes de irnos a quiero arranca el show y cuando ya que ahora termina el show en playa y eso en los siete días de la semana o sea es lunes a viernes para la gente que está viendo el programa y que ya como lo dije al comienzo ya está preparando arrancando los motores para irse a vacaciones a mar de plata y que se dé una escapada obviamente a playa canina jes mirá a crisel está todos los días los horarios de de los balnearios en general desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde siete de la tarde ocho hasta donde del día están los chicos en la playa para para brindarnos este espacio y hacer de este espacio un lugar súper súper lindo y que podamos disfrutar junto a nuestro perro las actividades obviamente que dependiendo del día y el horario por las condiciones climáticas no te decía hay actividades de agility donde es una pista y el perro tiene que ir sorteando de diferentes tipos de obstáculos y eso sea tiene un perro que tiene una actividad física que tiene que está haciendo ejercicio y esto obviamente que tratamos de que se desarrollen no en horarios de máxima de máxima sol o sea de que haya mucho sol mucha temperatura por una cuestión lógica no del riesgo de la hipertermia en el perro así que salvo en ese tipo de situaciones que estamos limitados por el tema del horario después el resto de las actividades hay surf diferentes días de la semana los viernes se hace surf canino hay también yoga los quienes van a la playa pueden practicar yoga junto a su mascota doga se llama y también actividades que son increíbles que el propietario disfruta y su perro es es increíble verlo así que bueno los según el día de la semana es de obviamente de lunes a lunes todos los días y diferentes actividades de acuerdo al día de la semana que en el que vamos mil gracias que sigan los éxitos todavía recién pasaron 15 y 20 días de enero todavía falta enero falta febrero muy buena la iniciativa por segundo año seguido de estar ahí con eucanúa en playa canina y es y gracias y vamos a seguir hablando ella sea para con negocios o para cualquier consulta que tengamos porque la verdad que está muy bueno conocer un poco más sobre las mascotas y qué bueno que tengan su espacio a juan mil gracias que sigan los éxitos y vaya a trabajar no lo digo de mala onda vaya a trabajar que es un apasionado del trabajo y bien 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 lo hace tal cual como decís crisis es saber para mí de chiquitito quería ser veterinario así que imagínate que esto más que un trabajo es es un placer lo voy lo y lo disfruto así que voy a trabajar tal cual y a disfrutarlo también te agradezco como siempre este espacio recontra importante para nosotros y principalmente para poder a partir de este espacio en promover la tenencia responsable y el cuidado de nuestros perros así que te agradezco un montón este espacio y como siempre es un placer charlar con vos juan atilio de paola veterinario asesor técnico de connova te contó un poquito lo que te vas a encontrar en playa y es canina si playa canina y es y llegas a irte una vuelta por mar de plata y si estás allá ya te dijo antes de las nueve de la mañana hasta las ocho siete ocho nueve hasta que el sol siga vas a poder llevar a tu mascota y disfrutar de tu mascota vos disfrutar del agua disfrutar de la playa y descansar gracias y no no hablo más nos encontramos en siete días nuevamente con otra entrevista de una pequeña mediana y grande empresa acá en econegocios cuarta temporada chau hasta luego nos vemos y y y y y y y y y